Voz Universitaria, un espacio institucional dedicado al quehacer de la universidad. Hablamos sobre eventos, noticias, actividades, encuentros, reuniones y demás que acontecen en la Universidad Tecnológica del Chocó. Este es un programa de la Oficina de Comunicaciones a cargo del director Gonzalo Díaz Cañada y Paula Ruiz Restrepo. Voz Universitaria. Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a Voz Universitaria, el espacio informativo de la Oficina de Comunicaciones de la Universidad Tecnológica del Chocó. Hoy les traemos muchas novedades, noticias, avances de importancia en lo que tiene que ver con la gestión administrativa de educación, extensión e investigación en nuestro alma mater. Sean ustedes bienvenidos. Hasta el municipio del Alto Baudó, en su cabecera municipal Piedepató, ha llegado el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Tecnológica del Chocó, con el propósito de hacer acompañamiento a las comunidades productoras de plátano en la constitución de la Cooperativa Agroindustrial del Alto Baudó. Con la participación de más de 75 cultivadores de plátano de las comunidades de Nauca, Puerto Echeverry y Piedepató en el municipio del Bajo Baudó y bajo liderazgo del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Tecnológica del Chocó, se constituyó la Cooperativa Agroindustrial de Productores de Plátano del Alto Baudó, Coagro Baudó. Realizamos la Asamblea de Constitución de la Cooperativa Agroindustrial de Productores de Plátano del Alto Baudó. Realmente fue un evento bien importante con las delegaciones de los productores de Nauca, la parte de la zona arriba del Alto Baudó. También llegaron los representantes de la parte baja, es decir, sobre Echeverry y arriba, y los productores de Piedepató. Más o menos 63 personas, con eso logramos constituir la Asamblea, que por primera vez, pues, tuvo participación en el Consejo de Administración, como en la Junta de Vigilancia, representación de todos los productores de la cuenca del río Baudó. Es importante resaltar, pues, la presencia de los presidentes, algunos de los presidentes del Consejo, de los consejos menores de la cuenca del río Baudó. Y esperamos, pues, que ahora en el proceso de formalización, es decir, para el mes de junio tengamos listo y empecemos ya la parte de dotación de la empresa para su posterior funcionamiento. Yo esta iniciativa de la universidad la recibo bien, porque tenía el anhelo de hacer parte de una cooperativa, y en estos momentos se está cumpliendo mi sueño. Y entonces yo creo, pues, que eso es algo que a uno lo satisface, que cuando alguno quiere algo, haya gente, pues, que de todos modos le colabore al éxito de la persona y que pueda alcanzar lo que el tipo ha pensado en algún tiempo. La naciente cooperativa, que es propiedad de las comunidades afiliadas, cuenta ya con estatutos que fueron aprobados en la Asamblea General de Constitución, realizada en la cabecera municipal del Alto Baudó, Pie de Apató. Cuentan con un consejo de administración y la presidencia recayó por ese primer año en cabeza de la Universidad Tecnológica de Chocó. Registrar tanto las actas como los estatutos en una notaría. Después de eso, lógicamente, hay que hacer el registro en la Cámara de Comercio. Después de registrar en la Cámara de Comercio, se solicita ante la Unidad Especial de Organizaciones de la Economía Solidaria en Bogotá la personería jurídica. Cuando tengamos la personería jurídica, empieza la empresa a prestar los servicios como tal. Con el trabajo de la Universidad Tecnológica de Chocó, se busca fortalecer a los cultivadores con acompañamiento empresarial, asistencia técnica, insumos, medios de transporte y capital semilla para la compra de las cosechas a los productores a un precio justo y su posterior comercialización hacia otros mercados. Me dedico a dar una práctica a los productores de plátanos del Alto Bajúo en el sentido de desmache, de soje, siembra, limpieza, desmane, destronque y últimamente en el drenaje del terreno. Bueno, mi trabajo que estoy desarrollando en este proyecto es muy sencillo, convocar al agricultor cuando vienen los de la Universidad y dan capacitaciones, tener enlace entre la Universidad y los productores cuando vienen tener el local listo, tener todas las disponibilidades que se necesitan como alimentación, refrigerio, pedaje local para las reuniones, tener todo listo preparado para las reuniones y para las asambleas de las capacitaciones. ¿Cómo ha recibido la comunidad de Nauca, de Puerto Echeverry, de Piepato, que es el área donde está ejecutándose el proyecto? Pues la han recibido de una manera muy emocionante porque la gente está animada, quiere el proyecto, está confiando en la Universidad, el proyecto se ve que es viable y entonces la gente tiene un amor por este proyecto y está muy animado a trabajar. Las comunidades campesinas del Alto Baudó se han mostrado optimistas frente al futuro de este importante proyecto financiado por el Ministerio de Educación y que busca el emprendimiento empresarial de los productores de plátano como estrategia para la consolidación de la paz en el municipio del Alto Baudó. Es una de las aspiraciones, lógicamente que sea esta cooperativa la que comercialice, si no el 100%, un alto porcentaje, siquiera el 90%. ¿Por qué? Porque inicialmente estamos constituyendo la cooperativa con 136 pequeños productores. Es decir que hay muchos que no van a estar asociados inicialmente, pero que posteriormente se pueden vincular a la cooperativa. De ahí entonces que muchos productores que no estén vinculados, no estén asociados, podrán vender o no su producto a la cooperativa. Lo que sí tenemos como incentivo para ello es que la cooperativa les va a comprar a un precio justo y razonable para que se pueda cumplir el objetivo de este proyecto que es mejorar los ingresos de los productores de plátano en la cuenca y de sus familiares. Si ponemos de nuestra parte todos los productores y agricultores del Baudó, así es como está haciendo la universidad, tiene un futuro no muy lejano, muy próspero, porque nos va a brindar mejores calidades de vida, porque nuestros productos nos van a comprar acá mismo a mejor precio sin necesidad de intermediarios que le ponen el precio que ellos quieren. O sea, nos están robando sabiendo que ellos lo venden a un precio doble del que nos lo compran acá. La universidad con este proyecto, creando esta cooperativa, va a venir a comprar un precio muy cómodo para el agricultor acá mismo en la zona, donde no le vamos a perder nada, antes vamos a tener mejoramiento para nuestra familia, para nuestros hijos y como socios de la cooperativa vamos a tener unas ventajas muy grandes ahí que vamos a tener educación, vivienda de todo, lo que el Estado puede darnos por intermedio de la cooperativa. Yo creo que debe ser viable en la medida que nosotros coloquemos el empeño y la responsabilidad a responder a lo que se piensa crear. Bien, 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 bien. Si a como va, sigue, es lo que está presto para el desarrollo del alto baudo. A como va, se может cambiar. Diversas empresas financieras con asiento en la capital del departamento del Chocó han visitado las instalaciones de nuestra ciudadela universitaria con el propósito de socializar su portafolio de servicios ante directivos, pero también ante la comunidad académica. La participación ha sido muy concurrida, ha sido muy buena, ha tenido mucha acogida, sobre todo con el personal estudiantil y en particular con el personal docente, se han acercado mucho a solicitar sobre el portafolio de productos que tenemos nosotros para ustedes, que valga la importancia hablarles de, ustedes también pueden hacer parte de la financiera URISCO. Nosotros ofrecemos un amplio portafolio de productos y servicios, ofrecemos productos financieros, ofrecemos la vinculación a la cooperativa como asociado para que puedan hacer a la amplia gama de beneficios que tenemos para ustedes como funcionarios. En la UTECH le atendemos con calidad. La Oficina de Atención al Ciudadano se modernizó en alta tecnología. Sus quejas, sugerencias, reclamos y peticiones las puede hacer de manera presencial o virtual, ingresando al enlace ciac.uteche.edu.co o al correo electrónico contáctenos arroba utche.edu.co. Universidad Tecnológica del Chocó, trabajando en Minga por la acreditación institucional. Educación con calidad, investigación. El programa Onda Chocó ha representado nuevamente con decoro a nuestro departamento en el marco de la feria Yo Amo la Ciencia que se ha realizado en la ciudad de Popayán. Fueron varios los grupos de investigación que han hecho presencia en la ciudad blanca y nos han traído como resultado el primer lugar obtenido por la institución educativa Carrasquilla Industrial. En el marco de la implementación del programa Ondas de Colciencias con la Universidad Tecnológica del Chocó como entidad coordinadora en el departamento que fomenta una cultura de ciencias, tecnología e innovación, fueron seleccionados cinco grupos para participar en la feria regional Yo Amo la Ciencia en la ciudad de Popayán. Estaremos participando en representación del departamento del Chocó con cinco grupos que fueron seleccionados en esta oportunidad para ser parte de esa delegación que estarán allá en la ciudad de Popayán participando en el evento denominado Yo Amo la Ciencia que es una feria regional de ciencia que se celebra anualmente y de la EDI en la cual hemos venido participando permanentemente. Diversos ejes temáticos serán expuestos por los investigadores chocuanos en la ciudad blanca de Colombia. Contamos con cinco grupos de investigación que fueron previamente seleccionados en diferentes líneas temáticas que nosotros trabajamos acá en nuestro departamento. Diana Mena es una joven investigadora que por primera vez participa en una convocatoria del programa Ondas y expondrá lo que han venido trabajando sobre cambio climático desde la Institución Educativa Agroambiental Samurindó. El proyecto, el calentamiento global, cambio climático, la influencia en las prácticas productivas de la comunidad de Samurindó es un proyecto muy interesante y muy bonito para la comunidad y de hecho es muy aprovechable para nuestra comunidad debido a que nos interesamos en el calentamiento global y las prácticas de la comunidad de cómo afecta el calentamiento global las prácticas de nuestra comunidad ya que la comunidad de Samurindó es una comunidad muy productiva cuando hay mucho calentamiento global esto hace que la producción de la comunidad no sea muy buena. Desde Quibdó, una de las ponencias seleccionadas pertenece al grupo de investigación de la Institución Educativa Carrasquilla Industrial. Queremos recuperar el uso de las plantas que utilizábamos nuestros ancestros para el uso dermatológico y para mantener el cabello bonito y evitar olores, malos olores en nosotros los jóvenes. Estos productos han sido a cabo de un año venimos realizando nuestro proyecto primero haciendo encuestas después la tabulación de todas estas plantas luego realizamos la taxonomía que es organizarla por su grupo y por su grupo. La lectura fue el tema elegido por los investigadores de la institución Armando Luna Roa. El proyecto que nosotros vamos a presentar a Popayán se llama Leer por Leer no Basta y nuestra pregunta de investigación es ¿Cómo mejorar la interpretación, el análisis y la comprensión de los estudiantes de la institución educativa Armando Luna Roa? Pues lo que nos llevó a hacer esa pregunta fue el problema de investigación la poca interpretación, análisis y comprensión de los estudiantes. Los diferentes procesos investigativos son el control del piojo con plantas medicinales de la región en los estudiantes del grado tercero de la sede Luis Agudelo de la institución educativa agropecuaria Marco Fidel Suárez del Carmen de la Trato, Chocó etnobotánica de las plantas de uso dermatológico en el municipio de Quibdó, Chocó por la institución educativa Carrasquilla Industrial Leer por Leer no Basta de la institución educativa Armando Luna Roa de Quibdó Calentamiento global, cambio climático y su influencia en las prácticas productivas de la comunidad de Zamurindo de la institución educativa agroambiental de Zamurindo y plantas medicinales y curativas de la institución educativa Luis Lozano Escipión de Condoto El auditorio Jesús Lozano Esprilla sirvió de escenario para la realización del segundo precongreso en Derecho Procesal que ha organizado nuestra Facultad de Derecho y que ha contado con la presencia de importantes ponentes nacionales y regionales En el auditorio Jesús Lozano Esprilla con una asistencia aceptable se desarrolló el segundo precongreso de Derecho Procesal Congreso realizado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal Capítulo Chocó y la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Chocó El Derecho Procesal regula las instituciones que marcan los pasos que deben surtirse en el trámite de un proceso entonces a partir de esas instituciones se garantiza el acceso a la administración de justicia el acceso al derecho de defensa al debido proceso entre otras garantías constitucionales que permitan que la contienda entre demandante y demandado se desarrolle en igualdad de derechos y que el juez termine con una decisión de fondo Hubo una respuesta positiva de la comunidad académica de la Universidad Tecnológica del Chocó y estamos en desarrollo de la programación con la satisfacción de llevarles unos temas de importancia de actualidad temas relacionados con la justicia especial para la paz el control de convencionalidad asuntos de tránsito en el marco de las actividades de las policías de tránsito para evitar que se presenten abusos por parte de ellos que la ciudadanía tenga conocimiento de qué puede hacer y cómo puede actuar frente a las acciones valga la redundancia de las policías de tránsito de las autoridades de tránsito también vamos a tener un espacio con el Ministro del Medio Ambiente que nos va a hablar sobre el FRAC el FRAC es un sistema o un método de extracción de hidrocarburos que genera unos efectos colaterales en la tierra y que también al parecer genera dificultades o problemas de salud a las personas entonces ¿quién más que él para que nos enseñe desde lo procesal si es conveniente reglamentar su aplicación en nuestro país o cuál es la posición del Gobierno Nacional frente a este método? Luisa Fernanda Caldas Botero ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia quien se refirió al tema Justicia Especial para la Paz Retos y Complejidades Mi intervención el día de hoy es sobre el proceso en la Jurisdicción Especial para la Paz específicamente sobre cuáles son las características del proceso que se va a aplicar o que se está aplicando por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz Con el marco jurídico que tenemos desarrollado hasta el momento podemos llegar a unas conclusiones por lo menos de carácter preliminar las cuales nos llevan a afirmar que se trata de un procedimiento que si bien se pretendió en principio que fuera sencillo como estamos en este momento es un procedimiento realmente complejo en la medida que involucra diferentes fuentes normativas adicionalmente es un proceso en el cual es indispensable la serenidad es indispensable llegar a definiciones de situaciones jurídicas de quienes se someten a esta jurisdicción de manera rápida también es un proceso en el cual existen unas normas flexibles en la medida que el magistrado podrá determinar qué procedimiento no tanto aplicar sino qué formas va a utilizar para apoyar ese procedimiento si lo va a hacer de manera oral si lo va a hacer de manera escrita etcétera adicionalmente tenemos un procedimiento en el cual rige una cosa juzgada condicionada debido a que solo hasta que la persona que está siendo procesada sea sometida al incidente de condicionalidad y se verifiquen las condiciones o más bien el cumplimiento de las condiciones a las que se comprometió para obtener beneficios podremos hablar de una cosa juzgada de carácter definitivo de la misma manera tuvimos la oportunidad de dialogar con uno de los asistentes al segundo precongreso se trata de Alex Stewart Machado estudiante del tercer nivel de la facultad de derecho este precongreso me parece de vital importancia para nosotros poder conocer un poco más nuestro territorio en una de las ponencias de la doctora Liz Neider saber que los consejos comunitarios son de vital importancia para el desarrollo de nuestro departamento he aprendido mucho por ejemplo que el reconocimiento de nuestros territorios a partir de la ley 70 se han dado ambigüedades en tema de los territorios ancestrales los cuales le han dado la figura de que administren sus propios recursos y aprovechamiento pero vemos en ejercicio de que no son pues no son tan autónomos porque de alguna u otra manera hay injerencia del gobierno central a partir de hoy el canal UTH TV cuenta dentro de su infraestructura tecnológica con un moderno drone Pantone 4 el cual nos va a permitir presentar a nuestros televidentes una mirada desde lo alto de lo que acontece en el departamento del Chocó El programa de enfermería de la Universidad Tecnológica de Chocó con otras instituciones del sector salud han presentado en el salón social FIAMA los resultados de una encuesta que permite conocer el estado de la salud cardiovascular de los habitantes del departamento del Chocó con esta información con estos datos se aspira construir la política pública para atender dicha problemática bueno hoy el foro que se está realizando lo que pretende es dar a conocer a la comunidad y a los distintos actores del sistema de salud de nuestro municipio el resultado de una investigación que tiene varios aspectos que se adelantó en nuestro municipio para evaluar determinantes del riesgo cardiovascular en nuestra población de tal manera que se puedan tomar decisiones administrativas o político-administrativas tanto por todos los actores como por la misma comunidad tendientes a disminuir los riesgos cardiovasculares nosotros como hospital lo que no participamos de la investigación como tal lo que estamos es viabilizando la socialización de este estudio que se hizo con la participación de diferentes organizaciones comunitarias de la Universidad de los Andes de la Universidad del Bosque la Universidad Tecnológica del Chocó y con la Fundación Henry Ford esperamos que que todas las conclusiones de este foro sean muy constructivas para la comunidad y para los tomadores de decisiones desde el punto de vista de prevención de las patologías cardiovasculares que por nuestra condición racial y social tienden a tener una mayor incidencia en nuestra comunidad bueno la alcaldía municipal a través de la secretaría viene desarrollando diferentes estrategias y actividades por un lado se está trabajando en la conformación de grupos comunitarios en las distintas en valga la redundancia comunas y barrios que hagan ejercicio regularmente que hagan actividad física por otro lado tenemos el los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad buscando detectar de manera oportuna y temprana las personas que tienen mayor riesgo cardiovascular para disminuir ese riesgo también trabajamos en el tema de la salud nutricional con programas que estimulan el consumo de nuestros propios alimentos y disminución del consumo de sal por ejemplo de los preparados que se hacen con conserva de sal como el pescado salado como la carne salada y con los ahumados también que de alguna manera tienen unos factores de riesgo el programa de gestión turística y hotelera en asocio con la vicerrectoría de extensión y proyección social convocaron a nuestra alma mater a diversos integrantes de la cadena del sector turístico en el departamento del chocó con el propósito de articular acciones que permitan un mejor desempeño de los profesionales que entrega la universidad tecnológica del chocó el programa de gestión turística y hotelera de la universidad tecnológica del chocó se reúne con el sector productivo para conocer sus necesidades expectativas y experiencias con el talento humano para así mejorar el proceso formativo con las estudiantes del programa definitivamente no podemos pretender prestar un servicio turístico desarticuladamente si queremos que el turismo en el chocó salga adelante estos espacios son fundamentales son supremamente importantes y agradecemos la iniciativa de la doctora Liz Dibonilla con la universidad tecnológica del chocó porque nos está permitiendo empezar a integrar toda la cadena como debe ser para prestar y desarrollar el turismo en el chocó es extremadamente importante porque la universidad tiene que estar en contacto directo con el sector productivo del departamento del chocó estamos iniciando con la ciudad de Quibdó la idea es este tipo de acercamientos porque es saber el sector productivo del empresario que pretende de nosotros como universidad que tipo de profesionales desean que nosotros formemos porque ese profesional luego es el que va a salir a vincularse a estas diferentes empresas del sector turístico pues el principal motivo es ser mi propia jefe algún día con una agencia de viajes aprender a hacer los tiquetes hacer los planes de viaje y todo lo que tiene que ver con el turismo la oficina de la vicerrectoría de extensión nos ha abierto un espacio en la carrera tercera en lo que es el Ignacio que es donde vamos a tener un espacio que lo vamos a llamar por eso un centro de atención al empresario prestador de servicios y así nosotros como programa de gestión turística y hotelera que estamos apuntando a ofrecer un programa profesional vamos incursionando en lo que es la academia como parte de esa gestión y desarrollo turístico dentro del departamento la rectoría de la universidad tecnológica de Chocó a través de la oficina de bienestar universitario brindó un cálido homenaje a todas las secretarias y mujeres que laboran en nuestra universidad tecnológica de Chocó con motivo de su día clásico fueron invitadas a una ceremonia muy especial realizada en un establecimiento comercial de nuestra ciudad capital la universidad tecnológica de Chocó bajo la dirección de David Emilio Mosquera Valencia celebró el día de las secretarias son la memoria el corazón y la bondad de lo que es la institución y queremos darle gracias de verdad al doctor David Emilio Mosquera Valencia porque me parece que es un evento muy importante porque estamos desatando la importancia que tienen nuestra secretaria de nuestra institución pues me parece muy chévere y además soy muy alegre y complacida pues porque como la verdad que nos habían parado un poquito la celebración de la secretaria también me encanta este evento que están haciendo y amadas secretarias muchas y muchas felicitaciones desde estas canchas polideportivas de la Universidad Tecnológica del Chocó despedimos este programa Voz Universitaria con la aspiración de que haya quedado la comunidad chocuana y académica en general debidamente informada en torno a los hechos más sobresalientes que han acontecido en el alma mater de los chocuanos Voz Universitaria un espacio institucional dedicado al quehacer de la universidad hablamos sobre eventos noticias actividades encuentros reuniones y demás que acontecen en la Universidad Tecnológica del Chocó este es un programa de la oficina de comunicaciones a cargo del director Gonzalo Díaz Cañada y Paula Ruiz Restrepo Voz Universitaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!